Para ligera la criolla pintaba desde la panza Con líneas azul y ronza, te quieras americana Por eso desde que bota, el cerco les arremanta Debo de potran que en el brinco, dejo en las pruebas avario De pocos hay parido, entró a un derby de tres años A la zorrita y los hijos, tiempo cuando presentaron Por el trofeo al cantinflan, que al juanito se enfrentaban Por un frenón la campeona, sin corona fue nombrada En otras manos la bolsa, desarrebató la triana De los corridos de mi compa Beto Corrana, y así suena El Chapo se desabana, sin bailar la macarena La llenis y las pestañas, regresó a la labrillera Tus vacaciones pausaban, para trunarle las puertas Un cocinero al mercado, con pilas nuevas lo dejaban La multa después del blanco, la zapatía negociaban El cachetón soltó el llanto, con las ventajas volteadas El cilentrán a las pedradas ¡Vente, güey! ¡Vente! ¡Vente, negro! ¡Vente, camión! ¡Vente, negro! ¡Vamos! 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 El filo a la carnicera se lo tumbó en las costillas Le sacaban las maletas para sentarse en su silla La corona de la reina amaneció en Cachanilla Alterrándose su freno, Francisco, Erick y Víctor Ver con Pulis es su dueño, Irving punteando el equipo Tony apoyando del trebón, Manuel y Vázquez del Nido Por una cuadra romero del arroyo San Luciano Por costales compre el miedo, cuadra madriga en su establo Les cuéntenle de su tiempo que a la triana no han fueteado Gracias por ver el video Gracias por ver el video